Bueno, pues, vamos a enterarnos qué dice López Obrador. Dice, con las alianzas con el PAN, los que del PRD propenden por ella solo están dejando trozos de dignidad de la izquierda en el camino, lo cual no ayudará rumbo a la elección presidencial del 2012. Es un mensaje semanal del tabasqueño y se lanzó contra sus compañeros PRDistas sin decir nombres, pero dijo que insisten en aliarse con los panistas porque les preocupa no tener cargos políticos o de gobierno. No se trata de ganar por ganar, sino de ocupar un cargo de elección popular para resolver problemas ciudadanos con base a programas de acción y principios ideológicos. Pues nadie le hace caso. Dijo que la elección del Estado de México es un ensayo de la contienda del 2012. No se puede permitir coaliciones con el PAN, así que todo su capital político lo dedicará a impedir una alianza entre el sol azteca y el blanqueazul. ¿Tendrá ese poder? Pues, de todas maneras, él manteniéndose en esa postura, se libra de una derrota. Si gana, a todo dar. Si pierde, se los dije y ya. No, no, si cada quien tiene su estrategia propia y están llenos de mañas los políticos, cualquiera que sea su color y modo. Si no vas por el poder, no eres político, ¿no? O sea, la multitud tiene que destruir. Porque si tu vocación es de servicio a la comunidad, pues no necesitas entonces contender para un cargo público. Puedes hacer mucha labor dentro de la comunidad sin esa aspiración de gobernar a todo un país. Pero necesariamente tiene que existir la ambición y el deseo del poder. Si quieres escalar un puesto político de elección popular. Entonces, pues yo creo que aquí hay una contradicción, porque él dice que no se trata de ir por el poder a la gubernatura. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, dime si hay en las últimas contiendas lógica. No. Pues entonces, yo ya no entiendo que ganó este, pero que este era del otro partido, pero que se coaligaron con quien sé qué y que yo ya no entiendo. Ya no sé cómo estuvo, cómo quedó. Mira, dice esta mujer, ¿cómo se llama Beatriz? Dice, este, no perdimos. No perdimos en Baja California. Ah, ¿no? No. Entonces, porque no tenían la gobernatura. No, no, no. Salió con una frase medio chistosa. Dice, no perdimos en Baja. Nomás no ganamos. A ver, explícame esa. No perdimos. Nomás que no ganamos, ma. Por así. Fíjate. Usted dijo que están usando una lógica enredada. Eso no es lógica. La charamusca. No, eso no es lógica. Sí. No, justificarse a como decir. A lo tonto. Oye, en el Estado de México, el PRD del Estado de México está controlado por los chuchos. Entonces, no va a haber poder humano que impida que hagan la coalición. Ya ni eso entiendes. ¿Por qué tienes que aclarar el PRD? Oye, pero son los chuchos. No, no. Se volvió un merengue. Ayer lo decíamos, este Tomás Mojarro, con toda claridad. Ya no hay forma de entender. Se perde la esencia. Y lo acaban de decir, hace rato lo señalamos al repetir las frases de los negocios y el dinero en este país. Y si las chambas y los impuestos y toda su gente está en el seguro, dentro de la ley, pues. Pero dicen, oigan, ya dejen de pelearse y de luchar por el hueso. Atiendan nuestro problema principal, que es la seguridad. No lo dijimos hace rato. Sí, sí, sí. Están desesperados y son los de los dineros, son los que aportan, son los que generan empleos. Pues son un porcentaje muy importante de los que sostienen la economía de este país. Y lo que están exigiendo es eso. Ya déjense de pleitos de lavadero y de preferencias partidistas. Y luego se hace un escándalo con que hayan corrido a Carmen Aristegui. Oye, es que ayer tenía que colgarme aquí un letrero que decía, no quiero hablar de Carmen. A ver, un escándalo. Pero es que nos apantalla un hecho ocupando toda nuestra atención. Calimba, el JJ. Oye, ¿de qué se trata? En vez de abocarnos a que los toros, hasta te quejaste tú. Que los toros, que no sé qué, que fiesta salvaje. Pero señores, ¿y qué no están viendo que los salvajes en este país está en sus narices y no lo ven? Y huele a sangre y se ve sangre. Así es. Y sin embargo, eso no importa. Ahorita todo el mundo está centrado en la cuestión de, ¿para dónde me muevo? Para caer de pie. Para quedar bien posicionado. Mira, el domingo que se jugó ese partido de fútbol americano, todo el mundo en la lela. El sábado, domingo y lunes, que hubo corrida en la plaza más grande del mundo, sigue siéndolo. La plaza así. Dices tú, bueno, pues no que no hay dinero en México. Y cómo es que llenas ese coso, pero lo llenas, eh, pletórico hasta el reloj. Pues no dicen que este pueblo está bien fregado. Sí, no hay dinero, hay tarjetas. Y no hay dinero, hay deudas. Y no hay dinero, hay ofertas. Y está saturado el mercado de tarjetas, te ofrecen la que quieras. No, no hay dinero. Hay deudas, hay poca crítica y hay tarjetas. Bueno, Héctor, pero tampoco puedes satanizar o descalificar que si fueron los empacadores, que si fue la corrida de toros, porque alguna salida necesita el ser humano. No puedes estar todo el tiempo sobre la sangre, los descuartizados. En su momento hay que gritar, en su momento hay que exigir. Yo estoy de acuerdo con lo de la señora Aresegui. Ay, por favor, es la figura la que usan para atacar, porque fue Felipe Calderón el que la corrió. Por favor, es el mejor pretexto que han encontrado para contraatacar por la ley Mordaza. No, señores, no. Ay, sí estoy de acuerdo. Pero el ser humano está de repente a sumarse a algo que le guste. Sí, sí. Porque la presidenta de la República se apresuró ayer a decir, oigan, nosotros no. Nosotros no tuvimos nada que ver con ese asunto. A ese grado. Pero es que ella misma, Carmen, le hace alcanelas, ¿no? Se agacha, se deja caer, se hace la sorda y muda, y deja que los rumores y las protestas y los enredos y las acusaciones crezcan. Estamos viviendo en un país de payasos, de juanitos.